Vamos ahora con el Graph Editor. El Graph Editor nos da una vista alternativa de la línea de tiempo. No solo nos muestra los claves, sino también cómo fluyen las interpolaciones de unos a otros. Para acceder al Graph Editor, pulsamos en este botón y verás como la vista de la línea de tiempo cambia para pasar a la vista del Graph Editor. Ahora mismo no mostraría nada porque no tenemos ninguna propiedad ni ningún objeto seleccionado. Pero tan pronto como seleccionemos un objeto, aparecen los claves. Y no solo son visibles, sino que además verás que están en la posición correspondiente a su valor. Además, puedes ver que entre cada clave podemos ver una línea que indica cómo es la interpolación que hay entre esos claves. Si por ejemplo selecciono esta clave, puedes ver en el panel de interpolación que es lineal. Esto se ve reflejado también en el Graph Editor. Puedes ver que la representación gráfica es igual. Si hago que la interpolación sea cúbica, automáticamente se actualiza en el Graph Editor y me muestra la misma curva. Del mismo modo que si editase la curva. Ahora voy a seleccionar este otro clave y voy a cambiar su interpolación. De este modo tendremos una interpolación que me hace un bote. Lo que hace interesante el uso del Graph Editor respecto a la vista de línea de tiempo normal, es que aquí tengo que imaginarme cómo va a ser la interpolación y cómo va a afectar al objeto. Pero cuando estoy en la vista del Graph Editor, tengo una representación visual de cómo va a ser ese movimiento. Ahora, si hago play, puedo ver una animación de un bote más o menos decente. Hay otras cosas que podemos hacer gracias al Graph Editor. Por ejemplo, podemos cambiar el valor de uno o más claves a la vez. De manera que si selecciono estos dos claves, la parte más alta del bote, ahora podría moverlos y cambiar la altura. Cuando dejo de arrastrar los claves, el zoom se ajusta para que podamos verlos todos a la vez. Vamos a suponer ahora que queramos añadir más claves porque nos hagan falta. Y para hacerlo tenemos diferentes maneras. Una de ellas sería, al igual que en la línea de tiempo, podríamos arrastrar el objeto hasta una nueva posición. También, en este caso, podríamos utilizar los valores numéricos. O incluso acudir al inspector. Pero además de las formas habituales, en el Graph Editor podemos poner el ratón sobre la interpolación y verás que el icono cambia a una pluma. De manera que cuando hagamos clic aparece un nuevo clave y una vez creado podemos pinchar en él y arrastrarlo. En el Graph Editor es posible ver múltiples propiedades a la vez. Ahora mismo solo tenemos una propiedad, así que vamos a crear claves en otras propiedades para ver cómo funcionaría. Así que vamos a añadir varios claves en la propiedad X. Voy a mover la pelota aquí. También voy a colocarla en esta otra posición. Y por último voy a colocarla aquí. De momento no lo vemos en el Graph Editor porque tengo que seleccionar la propiedad. Puedo hacerlo de varias maneras. Una es con Shift pulsado. Hago clic sobre ambas propiedades. O haciendo clic sobre el objeto. Eso nos mostraría todas las propiedades que tuviera el objeto en ese momento. Voy a añadir un par de claves en la rotación. Girando aquí. Y aquí también. Y ahora voy a añadir esta propiedad con Shift. También podríamos tocar, por ejemplo, la escala. Y por ejemplo que cuando estamos en esta parte se encoja al tocar el suelo. Voy a añadir estos nuevos claves a la vista del Graph Editor. Y puedes ver cómo va mostrando todos a medida que los voy adjuntando. Generalmente cuando estamos trabajando es mejor tener solo algunas de las propiedades. Para que no resulte demasiado confuso y lioso trabajar sobre ellas. Es mucho más cómodo si tenemos dos o tres propiedades. Cuando vimos las interpolaciones en lecciones pasadas, vimos una interpolación que se llamaba Cubic Value. Este tipo de interpolación en el Graph Editor tiene la ventaja de que tiene estas manecillas para trabajar. Así que en vez de cambiar los valores en el panel de interpolación, podemos hacerlo directamente en el Graph Editor. Cuando estemos trabajando con el Graph Editor, hay que tener en cuenta que estas manecillas se van a comportar de manera diferente en función del tipo de interpolación que tenga cada clave. Por ejemplo, en este caso el primer clave tiene un Cubic Value y el segundo tiene una interpolación lineal. Así que las manecillas entre un clave y el otro, en este caso, estarían desconectadas. Puedo mover uno libremente y no afecta al otro. Pero si cambio el segundo clave a Cubic Value, al principio están desconectadas, pero en cuanto mueva esto, puedes ver que se alinean. En este caso, podemos hacer que los tramos sean diferentes, es decir, que la longitud de cada manecilla sea distinta. Y podríamos hacer que dejaran de estar alineadas con el atajo de teclado Alt. Con el Graph Editor es muy sencillo conseguir este tipo de interpolación tan fluida de un clave al siguiente. Va a depender un poco de tus gustos personales si prefieres trabajar más en la vista del Graph Editor o en la vista de la línea de tiempo. Normalmente, si se trata de algo muy sencillo, prefiero trabajar en la vista de la línea de tiempo y con el panel de interpolación tendría más que suficiente para conseguir el efecto que quiero. Pero para cosas más complejas, como puede ser animación de personajes, el Graph Editor nos va a dar mucho más control y nos va a permitir afinar y ajustar mejor nuestras animaciones. Gracias.